En esta ocasión se trata de SugarSync, una aplicación que nos permite, entre otras muchas cosas, tener siempre una copia de nuestros ficheros online. La aplicación está disponible para Windows, Mac y Android, entre otros. En primer lugar, vamos a ver la aplicación de escritorio. Tras hacer login con nuestra cuenta SugarSync, podremos elegir las carpetas y ficheros de nuestro equipo que queremos disponibles online. Para ello, tan solo tendremos que seleccionar las carpetas que queramos disponibles online e instantáneamente el programa se pondrá a subirlas a nuestro espacio. En este caso, vamos a seleccionar estas dos carpetas. Desde File Transfer Status, podremos ver el estado de nuestra conexión y ver qué ficheros se han subido y cuáles no. Mientras el contenido se sigue subiendo, vamos a ver la aplicación de Android. Cuando iniciemos por primera vez la aplicación, veremos que podemos acceder a los ficheros tanto en la nube como en los ficheros locales de nuestro Android. En este caso, vamos a conectarnos a nuestros ficheros online, que son los que realmente nos importan en esta aplicación. La primera vez que nos conectemos online, nos pedirá usuario y contraseña de nuestra cuenta SugarSync. Una vez introducidos, podremos ver las carpetas y ficheros que tenemos en nuestro espacio de sincronización online. Como podemos ver, aquí están las carpetas que se están agregando en este mismo momento desde nuestro equipo a nuestra cuenta SugarSync. Y podremos descargárnoslas a nuestro teléfono móvil. Como podemos ver, no ha tardado demasiado con un archivo PNG. Otra opción de este programa es la capacidad de subir archivos locales a la nube. Para ello, le damos a menú y vemos que nos permite una serie de opciones, como subir un archivo local, hacer una foto y subirla, limpiar el acache, hacer logout de nuestra cuenta y salir de la aplicación SugarSync. Vamos a subir un fichero para ver el funcionamiento. Seleccionamos el archivo que queremos e inmediatamente empieza el proceso. Una vez terminado de subir el fichero, vamos a ver si podemos acceder a él desde nuestro equipo. Como vemos, aquí tenemos el fichero que acabamos de subir con nuestro Android. Vamos a verlo. Como vemos, en cuestión de segundos tenemos el fichero que acabamos de subir en nuestro Android en nuestro equipo sobre mesa. Sin duda, la capacidad de tener los ficheros que nosotros queramos siempre a mano es el factor principal de este programa. Otra capacidad que nos brinda esta aplicación es la de subir ficheros desde nuestro teléfono o desde nuestro ordenador, para así verlos desde cualquier sitio mediante la web. Tan solo tendremos que entrar como nuestro nombre de usuario, .sugarsync.com, para, una vez hecho el login, acceder a nuestros ficheros online. Como podremos ver, aquí tenemos los diferentes equipos y los diferentes ficheros y carpetas que nos crea la aplicación, como son carpetas compartidas, archivos públicos, fotos del móvil, archivos web y ficheros borrados. En nuestra página principal de SugarSync, en la web, podremos ver los equipos que tenemos compartidos, el almacenamiento del que estamos haciendo uso y un poco de información extra como la actividad reciente. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo. Saludos desde el Android Libre.